Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Hoy fue presentada la nueva cara del estadio de béisbol Tomás Arrieta. Sin embargo, a pesar de la remodelación, no todos quedaron conformes. La alcaldesa de Barranquilla dice haberla sacado de home run con la remodelación al Tomás Arrieta. Queremos tener unos espacios para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan practicar el béisbol. Pero los verdaderos dolientes de la pelota piensan que solo fue fly al pitcher. Barranquilla pues necesita ya algo mejor para los eventos internacionales. Y en medio de la visita al remodelado estadio Tomás Arrieta, la alcaldesa tocó dos temas puntuales, pista atlética y coliseo cubierto. La promesa es que antes de que finalice el año entregamos la pista atlética. Ahora, el coliseo evaluando propuestas. Emel Alvear Cueto en las noticias. Me gustó lo de fly al pitcher, mi apreciado Emel. Y en medio de la fiebre de la pelota caliente colombiana, un nuevo juego didáctico se está haciendo de la atención de los muchachitos y de los amantes de este deporte. El béisbol pasó del diamante a la mesa. Béisbol de mesa es un juego didáctico que busca despertar en los niños el amor por la pelota caliente. Un método que permite que se pueda desarrollar en la mesa un partido de béisbol idéntico al que se juega en cualquier cancha del mundo, cualquier diamante. Los lanzamientos y bateos son medidos por dados y cada número de la tabla representa una reacción de juego. También está diseñado para limitados visuales amantes al béisbol. A través del sistema Braille y los discapacitados que antes estaban limitados de esta modalidad deportiva ya tienen acceso al béisbol profesional. Cambiamos el tema, los médicos que atienden a Miguel Carero están a la espera de los resultados de la tomografía que se está practicando en el día de hoy. Desde 1972 se han presentado más de 30 fallecimientos de deportistas durante un partido de fútbol o durante los entrenamientos. Es lo que se conoce como muerte súbita. El caso más recordado es el del camerunés Mark Vivian Fow en el 2003. La muerte súbita obedece a problemas coronarios, aneurismas cerebrales, tromboembolismos, entre otras causas. Este tipo de deficiencia se puede relacionar con el caso de Miguel Carero con sus antecedentes trombóticos en arterias principales. Lo más seguro es que si se salva el territorio vascular que está obstruido, pues el paciente tiene una buena recuperación. Lo que hay que esperar es cómo están esas arterias. Carero se mantiene sedado y estable. El equipo médico le hace tomografías constantes. Y el nadador bogotano Omar Pinzón dio positivo en cocaína en los Juegos Nacionales de Montería. Más deportes a continuación. La votación que lleva a cabo el diario Uruguayo El País para escoger al mejor de América y a la nómina ideal tiene a Teófilo Gutiérrez en el tercer lugar con 19,67% en la lista de delanteros, al igual que el volante Magneli Torres con el 15,71%. Los resultados de la votación se darán a conocer el 30 de diciembre. Este miércoles a partir de las 3.15 de la tarde, la alianza petrolera recibirá en casa en el primer duelo de la gran final de la primera vez a la América de Cali. El que gane la serie a dos partidos ascenderá a la primera división y el que pierda jugará ante el Púcuta la promoción.